Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios los bendiga. Y bueno, esta historia se llama NTN3, escrita por Chary Shadar. Quiero contarles algo antes de iniciar. Bueno, lastimosamente esto que voy a decir no lo van a escuchar todas las personas, pero al menos las Territanas sí lo van a escuchar, y pues por lo menos en ese lado ya cumplo mi función. Es que lo que pasa es que estaba narrando una historia de una chica que se llama Carla. Y yo no sé qué pasó, porque Chary también se desapareció, ya no me volvió a hablar, no sé qué pasa. Están muy ocupadas y demás, pero a lo mejor como no seguí leyendo la historia, la quito, la historia de Carla. La de... ¿cómo es que se llama? Espera, busco la de Carla, no me demoro nada. Es una historia que se llama Entre el Cielo y el Infierno, tengo que dialogar con ella a ver qué fue lo que pasó, la quito. Bueno, entonces tengo mucho como... estoy muy precavido con Chary Shadar porque de pronto le pasa lo mismo. De pronto se siente o no sé. Siento yo que el efecto que estoy generando en las chicas es que si no leo la historia a continuidad como debe ser de inicio a fin, ellas como que se sienten, como que consideran que no las continúe. Pero la razón del por qué no la continúo es porque, bueno, pues a veces no hay tiempo, cositas así. Ustedes me comprenderán. Se puede saber qué haces aquí, Hugo. Es la segunda vez que venimos y sigo sin entender. Se sujeta la palmera para que el viento no se la lleve, mientras está sentada al otro lado sobre una manta en pleno campo abierto en la zona donde hay pocos árboles cerca. Se puede saber qué hacemos aquí, Hugo, dice Elisa. ¿Acaso no te gusta? Es un lugar diferente para entretenerse. Sigue igual que la última vez, solo que esta ocasión parece que va a llover. Mira, ahí están esos nobarrones negros. Ya sabes lo que dicen. En abril, aguas mil y hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Ash, de verdad, a veces me confundes. Hoy estás en plan bohemio. Otras de fiestero. También está tu versión de ejecutivo. ¿Cuántas versiones más hay de ti? No lo sé. ¿Acaso es necesario saberlo? Deseó Hugo Dakar. Tal vez tengas razón, decía Elisa. Y dime, Elisa, ¿ya has pensado que te vas a poner para el bautizo de mañana? No. ¿Y para la fiesta de esta noche? No. No me apetecía comprarme nada en especial. Además, creo que tengo un par de vestidos muy adecuados para las ocasiones, que aún no han estrenado. ¿Y qué te parece ir? Si por mí fuera, no me presentaría en ninguno de los dos eventos, pero la verdad es que es una buena excusa para encontrarse con la familia y pasar el rato. Se apoya a medio cuerpo en su costado. Hugo muy amable la rodea para que esté más cómoda. Mientras le acaricia el brazo con la punta de sus dedos, me alegra saber que lo ve de esa manera. Hugo pronuncia suavemente mientras levanta su rostro para buscar las pupilas de él. Hoy luce es muy bella. Su mano libre le acerca sus finas facciones para acariciarle con el pulgar, sin quitarle la vista en ningún momento. Poco a poco se acercas a sentir su aliento y da un suave roce en los tersos labios de color carmín. Será mejor que nos vayamos. ¿Eh? ¿Eso quiere decir que... vamos a hacerlo? No, querida. Es para que tengas tiempo de vestirte y estar presentable en la fiesta. ¿Ah? No pongas esa cara. Todavía no estás lista para hacerlo. Y se puede saber cuándo va a hacer eso. Cuando sea el momento. Se había puesto en pie y le ofrece su mano para ayudarle a hacer lo mismo. ¿Y cómo lo vas a saber? Si me dices qué es lo que esperas, tal vez pueda decirte si estoy lista o no. Ja, ja, ja. De ser así yo no tendría la necesidad de decírtelo. Intenta explicarse mientras dobla la manta y van en dirección al coche. ¡Ay! Tú y tus misterios. Ja, ja, ja. ¿Pero por qué te molestas? Porque no me lo quieres decir. ¿Qué te tengo que decir? Eso, o sea, ¿cómo saber si estoy lista para hacer eso? Primero, porque parece que no me prestas atención cuando te hablo. Segundo, porque eso es algo de lo que sabrás cuando sea el momento, no antes por mucho tiempo que te presiones no llegara antes sino cuando tenga que ser. Pero, a veces le parece que trata como una niña. Vamos a ver, Elisa, dime algo. Ajá. Si yo te digo que lo hagamos, ¿lo harías aquí y ahora? ¿O lo pides para sacarte de la cabeza como ese hombre te tocaba? ¿Hacerlo aquí? ¿Tú te sientes bien? Eso se hace en la cama. ¿Ves que aún no estás lista? Tú estás mentalizada solo para hacer el amor. Estás desesperada por entregarle a alguien porque te sientes sola y lo extrañas. Cuando te pones así, me pareces insoportable. Estás en todo tu derecho. Será mejor que ella no te vea. No me gusta tu juego. Y sin embargo me seguirás viendo. Le depositó un beso en su mano. Antes de abrir la puerta y ayudarle a salir del coche que habría parado enfrente de su residencia. Te lo tienes creído. Caprichosa como siempre, bueno. Espero que lo pases bien en la fiesta y no te olvides que pasaré mañana por ti a las 10 para ir juntos al bautismo. Pues me vas a esperar sentado. Se dio media vuelta y para entrar a su casa. Hasta luego, querida. Sin más se subió al coche dejando la mansión a su espalda. Por una ventana la pelirroja observa la retirada del vehículo queriendo analizar las cosas que le había dicho. Terminando como siempre un pensamiento llevaba a otro y este al otro. Llegando a Juan Antonio volviendo a ponerse triste y maldiciendo en su interior. Para Candice fue algo inesperado y su corazón dio un brinco de alegría cuando todos gritaron ¡Sorpresa! Verlos reunidos ahí en el salón para celebrar su cumpleaños le complacía. Es más, hasta se le había olvidado pues según ella ya lo había celebrado en New York al inicio del año. Pero la dicha era grande esta vez por poder compartir con Albert, Fleur, White, Archie, Annie, Tabata, Elroy, Neil, Alice, Amalia y hasta Elisa estaban ahí. Candela, El Sr. Liga, Nathan, Helen, Lohan, Mauricio, Nadia, Charlotte, Ariana, Anthony, George y Dorothy. ¿Y... Terry? ¿Dónde está Terry? Se veía acercado hasta donde Annie un poco desconcertada. Y de repente fue la misma interrogante pintada en los rostros de todos. Cuando depresos se escucha el sonido de unos instrumentos por el pasillo y las puertas de la estancia abrirse de par en par. Un grupo de músicos rancheros entraban siguiendo el castaño que luego se ubicaron haciéndole una media luna y muy envalentonado Terry se une a ellos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, muy bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan y a la luna se metió. Terry. Feliz cumpleaños, mi amor. Su sonrisa es amplia, le extiende una rosa blanca. Desde que los vio entrar sintió que sus mejillas ardían por el rubor. Quería decir a carcajadas por la loca idea de los músicos y con sus manos se había cubierto la boca. Cuando ante ella extendieron la hermosa flor abierta en su plenitud, la reconoce, es una dulce candy. Siente que le tiembla todo al tomarla la sonrisa que le dedicó al castaño. Es diabólicamente encantadora. Quería matarlo a besos por hacerle pasar vergüenza. Feliz cumpleaños, mi amor. Que cumpla cien años más y que ello los vea. Muchas gracias. Logra apenas decir y recibe un beso fugaz por parte de Terry. La cara no podía andarle más. Le ardía. Se acercó a flor para sentir su agradable aroma. Aspiraba profundamente su perfume. Cuando siente una sensación fría metálica en la punta de la nariz, se alejaba para ver el centro de ésta. Abre sus ojos como plato al sacar un lindo anillo de plata con una pequeña piedra esmeralda y una granante rodeados con el símbolo de infinito. Cuando toma la pieza en sus dos dedos y muestra el castaño con una enorme interrogante dibujado como una corona en la cabeza, él solo sonríe de esa forma tan, tan perversa. Y todos sueltan al unísono. Oh, esperando que en cualquier momento lleve su rodilla al suelo y la haga la tal esperada pregunta. Con esto quiero mostrarte mi amor, fidelidad y entrega. Toma el objeto con su diestra y con la libre. Toma la mano derecha de ella y prosigue con su discurso preparado, resaltando el anillo ante sus ojos. Tú y yo. No importa el tiempo. La distancia ni el nombre. Nuestro amor. Traspasará las barreras y las dimensiones. Te quiero mucho, Candice. Blanche Reginar. Andri. Tarzán Sabueso. Julieta. Vikingo. Pecoso. Y mi amor por ti siempre será infinito y te seguirá allá donde tú vayas. Un poco desconcertados los presentes sueltan un par de risas al escuchar. La retaíla de nombres que Terry coloca el anillo en el dedo mayor y luego deposita un beso como sello de sus palabras en la mano de la rubia. Yo también te amo, mi bicho raro. Le da un beso en los labios y todos aplauden. Vaya, por un momento pensé que le pediría matrimonio a mi hermana, Terry. Loan se ha acercado a la pareja para abrazar a la rubia y felicitarla. No sin antes meterse con ellos. Me temo que eso te corresponde a ti, ya que Charlotte fue quien cogió el ramo de novia de la boda de Patty. No puedo quitarte ese honor. Buen punto. Puede que siga tu ejemplo. Adelante, los músicos son todos tuyos. Terry le susurra al oído. ¿Te sobra algún anillo por casualidad? La pareja ríe al unísono por la sucurrencia del castaño. Hermanito, qué vergüenza. Para esas cosas debes de andar preparado. Oye, pero si este novio tuyo ni siquiera comparte las ideas. Sí, así hace para entregar al anillo de noviazgo. No me quiero ni imaginar lo que va a montar cuando te pida matrimonio. El rubio la abraza y sonríe de oreja a oreja por ver tan contenta y dichosa y feliz. ¡Feliz cumpleaños, pequeña! Gracias, Albert, decía Candy. Eso no se vale. Viene este y la que lía dejándonos el listón muy altos, decía Lois. ¿Eso te pasa por llamarme Paptus el otro día? Decía Terry. ¡Qué rencoroso eres! Decía Lois. ¿Paptus? ¿Eso qué es? Pregunta Albert un poco desconcertado. Por la palabra no sabía que existiera ese término en el diccionario. ¡Ja, ja, ja! Uno de esos motes que se ponen en esos tortolitos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y no podían buscarse unos más normales? No sé. ¿Los de toda la vida? ¡Ja, ja, ja! Albert se queja apenada a la rubia. Eso mismo les dije. ¿Qué les cuesta decirse bomboncito, pastelito, cremita? ¡Ja, ja, ja! Pastelito. Te voy a decir yo a ti, bombón. Explosivo Loan. ¡Ja, ja, ja! Le da un puñetazo cariñoso en el brazo. ¡Ay! Vale, vale, no insisto más. Decía Loan. ¿Qué quieres? ¿Que no te diabetes emocional con estos hombres? Ah, de verdad. No aprendes, Loan. Más bien, me atrevería a decir que Blanche está aprendiendo de Terry eso, de poner motes raros o cambiar el nombre cuando no le convence. ¡Ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, querida! ¿Tú también, Anthony? Responde el abrazo, riendo por la ocurrencia que se le acababa de acercar para felicitarla. Muchas gracias, amigo. Muy bien. Dejen de monopolizar la cumpleañera que aquí ya vemos muchos que queremos felicitarla. Con fingida seriedad llega hasta donde su niña para abrazarla. ¡Sí, mamá! ¡Princesa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, mamá! Ven, que te alejo de estos, sino nunca terminarás. Al fin de semana se pasó volando y cuando vinieron a ver el tren que había acogido por la noche los había llevado hasta su casa. Podría decirse que hasta la arropó en la cama a media tarde la rubia entraba en la cocina para tomar algo ligero como desayuno, pues habían llegado hace dos horas y se había acostado un momento por el cansancio. No por el viaje, sino por haber dormido poco las noches anteriores. Ahora con eso que Terry había, debía de prepararse para la nueva obra, se veían por las tardes, así que decidió que podía ir de voluntaria al hospital y visitar los abuelos y niños que se aburrían como una ostra. A mediados de junio se celebraron las audiciones para la obra El Mercader de Venecia. En su representación el castaño nos dio el máximo y eso no pasó desapercibido para Robert y Karen. El 25 de julio se celebró el cumpleaños de Nadia y Mauricio. Ese mismo día se dieron el reparto de papeles en la compañía, pero Terry no se presentó. Después habló con el jefe para pedirle que le dieran a otro personaje de basanio para que él pudiera hacer uno más sencillo. El sábado 11 de agosto celebraron el cumpleaños de Charlotte Lawler. El siguiente sábado 18, el de Lambert Antonio. El primero de septiembre fue el de Ariana Blois. También fueron a parar al segundo fin de semana a Chicago donde celebraron el cumpleaños de Natan. El 10 de octubre la fiesta fue grande al agasajar a Helen Regina por su natalicio y los chicos decidieron hacerlo en la cabaña a las afueras de la ciudad. Cuando finalmente se había acercado el cumpleaños de Loan en 10 de noviembre, las bromas fueron en torno a que sus padres habían celebrado un San Valentín muy apasionadamente. En diciembre se estrenó la obra y todos estuvieron presentes en el teatro. Luego en la fiesta, mientras duró la temporada, fue poco lo que se supieron ver de Terry y Candy. Todo lo que pudieron ver de Terry y Candy, pero no dejaron de hacer planes para cuando ésta acabase, pues irían a pasar a navidades en el hogar de Pony. Al fin de año, con los Andri. Voy a leer los comentarios de la gente porque de pronto, bueno, deja entrever algunas situaciones. Una chica llamada Ana Ruiz dice, no entiendo por qué no quiso hacer el mercader de Venecia. Hacer el mercader de Venecia. Verónica Ips. Ah, no sabía que ya había mariachis en esa época, qué romántico. Que le cantó las mañanitas con ellos. Rosario Vallejos. Qué hermoso y romántico, ocurrente y adorable rebelde. Ojalá Elisa tenga oportunidad con Hugo y sean pareja. Hasta que Hugo vea que Elisa se enamora de él, harán lo que ella le pide. Hermoso capítulo. Me encantó. Qué romántico nuestro amado rebelde. Muy bonito y cada vez más interesante. Gracias. Comentó... Camanance, Leisy, Refugio. Y luego sigue Tsenia. Muy bonito capítulo, quiero más. Esa es una historia escrita por Sherry Shadar. En el siguiente episodio estaríamos en el capítulo 23. Y esta historia cuenta con 30 capítulos. Así que... 30 capítulos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, digamos que anexos. Pero son hasta 30, ¿vale? Entonces, pues... Me voy a comprometer a terminar la historia de la mejor manera, con la mejor actitud. Que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios los bendiga. Y gracias por la comprensión en todos los aspectos posibles. Y por su tiempo que vale mucho oro. Dios me los bendiga.